¿Si ves tus publicaciones pueden tener mayor cantidad de vistas sin ver el video? Hola, soy Yemi Sánchez y estoy aquí para invitarte a mi nuevo curso de edición de video donde aprenderás a utilizar diferentes herramientas de edición de video para crear por ejemplo videos familiares o comerciales o videos empresariales o blogs personales o video y probablemente les estés preguntando ¿en dónde me inscribo? Bueno, este curso fue creado por la Academia de Medios Creativos de Sigoto Estudio en conjunto con G-Tech México el cual está ubicado en la calle Maltamoros número 626 Oriente entre Comfort y Francisco Madero en la colonia Centro de Torreón Coahuila, México Si tienes alguna duda, márcanos a cualquiera de estos dos teléfonos o mándanos un correo a esta dirección ¡Nos vemos! Música 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 Música